La actriz no ha revelado la fecha del parto, pero debieran quedar solo días para que tenga a su tercer hijo en sus brazos. Kate Hudson publicó una hermosa fotografía al natural, donde con bikini y una bata deja ver su guatita de embarazo. La foto de la actriz se llenó de likes de inmediato. La protagonista de Guerra de Novias hizo público su estado después del primer trimestre, ya que vivió complejos momentos durante ese tiempo. Sin embargo, una vez el embarazo comenzó a estar bien decidieron contar la noticia en familia. Ver esta publicación en Instagram. Si te preguntan por qué he sido tan absente en mis redes sociales, es porque he nunca ha sido más segura. Es el primer trimestre de todos mis hijos. Boomeranges han hecho un poco más difícil de tener mi cabeza en la toile. La comida de Instagram hace que me quise y pensar mucho sobre la historia de la historia. Me ha hecho un poco más cansado de que ya he estado. Si te he visto me out and aboutas me limpando y pretendiendo que todo es una cosa. Me ha hecho un poco más, pero se ha rompido en el otro lado de eso y descubrí el dejo de insta. ¡Snap! We have been trained to keep this pregnancy under the radar for as long as possible, but I'm up open now, and it's too darn challenging to hide, and frankly it is more exhausting than just coming out with it. My kids, Danny, myself and the entire family are crazy excited, a little girl on the way. Una publicación compartida de Kate Hudson, arroba Kate Hudson, el 6 de abril, 2018 a las 10 y 15 pdt. Kate no ha dado a conocer la fecha en que nacerá su primera hija y tampoco se conoce aún el nombre de la pequeña, que debería nacer en las próximas semanas. Relacionados el baile Lindsay Lohan se postula para convertirse en nuevo challenge porque a las mujeres bajitas les cuesta más bajar de peso, tocofobia, el desproporcionado miedo al embarazo y el parto. Relacionados el baile Lindsay Lohan